Hola a todos, bienvenidos a esta sección que ustedes conocen como Viejitas Pero Bonitas, al final se le queda ese nombre, donde escogemos una película clásica para hablar que le guste a alguno de los dos. El día de hoy estoy como siempre con Magaña, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Yo muy bien. Bien, aquí andamos. Pues qué chido que estamos de regreso en Viejitas Pero Bonitas, es la segunda edición de este, ¿cómo se podría llamar? Sección. ¿De esta sección del canal? ¿De esta sección del canal? Este, y la neta estoy muy emocionado porque una de las pelis que vamos a hablar hoy es de mis favoritas, al menos, sí, yo creo que es de mis películas favoritas, de hecho es mi director favorito, y pues ya lo estarán viendo en el, en el, en el nombre del video, ¿no? Es, vamos a hablar de The Shining o El Resplandor. O El Luces. O El Luces. Pero sí, vamos a hablar de El Resplandor. Pues, empezamos. Que ahora, El Resplandor es una película de terror dirigida por Stanley Kubrick, se estrenó en el año 1980, y eso es lo más importante que deben de saber, y también que la pueden ver en HBO Max, si es que ninguno de ustedes la ha visto, y es ahí donde yo la vi. Yo también, de hecho, ahí en HBO Max la estuve viendo. El Resplandor es una película dirigida por Stanley Kubrick, Stanley Kubrick fue este, para quien no lo conozca, que, bueno, si no lo conocen es porque no les gusta el cine, básicamente, es el director de La Naranja Mecánica, 2001, dice en el espacio, este, ojos bien cerrados o eyes wet clothes, y pues The Shining. De Shining, como todos saben, es una, es un libro, es, esta es una película basada en un libro de Stanley Kubrick, este, Stanley Kubrick, obviamente, pendejo, pendejo, Stanley Kubrick, es Stephen King, de Stephen King, Stephen King, es este, es el escritor de películas icónicas, o bueno, de libros icónicos como Eso, o It, de Carrie, ¿cuál otra hace? Este, cementerio de mascotas, cementerio de mascotas, este, La Niebla, The Shining, este, bueno, The Shining, muchos más, de hecho, tiene más de 80 libros, este, Stephen King, y sigue siendo, él, él tiene una, tiene una vida bastante interesante, pero no vamos a hablar de él, porque, por desgracia, no vamos a hablar del libro, vamos a hablar de la película. De la película, ¿te parece si empezamos con tu opinión de, te gustó, te gusta? Claro, no, a mí, The Shining, curiosamente, me gusta menos, cada vez que la veo, bueno, sí me gusta, me gusta menos el inicio, me gusta hasta la mitad de la película, curiosamente, la he visto unas cinco, tal vez seis veces, esta película, no es mi favorita del director, obviamente, pero, desde que están en el hotel, o sea, desde que ya se están quedando, como tal, ahí me encanta la película, de ahí para adelante, de ahí para atrás, que es el segundo acto para atrás, me aburre muchísimo, siento que las actuaciones son, hasta cierto punto, mecanizadas, no sé, como, como un poco forzadas, este, la cámara igual siento que está muy, no lenta, sino como muy, es que, ¿cómo llamarlo? Como muy generalizada, como que siempre tiene planos abiertos, súper abiertos, mostrándote todo, y ya cuando empieza todo el desmadre del segundo acto para adelante, uff, ahí todo cambia, pero por completo, me gusta mucho. A mí me pasó lo mismo que a ti, la vi hace tres años, por primera vez, creo, dije, bueno, pues vamos a ver, este es de las películas de terror más emblemáticas de toda la historia, y pues dije, está ok, la volví a ver hoy, no me gustó mucho, también pasó lo mismo que a ti, y la primera mitad, se me hizo, pero aburrida, aburrida, a más no poder, y ya a partir de como tú dijiste, la segunda mitad, empieza, pues más o menos lo bueno, porque a mí no me, es película de terror, no, no te da miedo, te incomoda, o bueno, eso es lo que yo siento, la, la parte donde están con, bueno, como saben, vamos a hablar como siempre de spoilers, este, la parte donde sale, empieza a bailar Jack con la viejita, no, no da miedo, sino te incomoda, no sé si a mí solo me pasa, y la única parte que sí me espantó fue cuando aparece el oso, cuando Wendy ve en el cuarto a un oso con ese, esa fue la única parte que en verdad sí, sí me dio bastante miedo, pero esta película, a mí, no me produjo mucho miedo, sino me dio, me puso incómodo. Es que en realidad siento que no es de terror como tal, digo, yo siento que es de suspenso, más que de terror, en ese sentido, a mí las únicas partes que me dan miedo, la verdad, son las partes del niño, de este, creo que se llama Danny, ajá, de Danny, esas partes a su madre, me dan bastante, tampoco miedo, o sea, no es como, como otras películas que te dan, te sacan el susto, no, 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 te dan como, como que te incomodan, pero en el sentido de que te sientes extraño, ¿no? Como, como que no está chido ver eso. De ahí en fuera, eh, no me da miedo, me da como, mmm, como intriga de si sí va a poder cumplir ese pedo, o sea, el, el asesinar a la, a su esposa y a su hijo. Este, me gusta mucho la escena del baño, donde ya, este, ya que está, está colapsando, y entra al baño y ve a la persona que había estado, que había estado en ese hotel hace más de 20 años y había matado a su esposa y a sus dos hijas. Esa escena me encanta, en verdad, creo que es de mis escenas favoritas, por la cara, ahí cambia completamente la actuación de Jack Nicholson. Jack Nicholson, por cierto, es el actor principal, es el que hace de Jack Torrance, que es el personaje principal. De ahí, bueno, la actriz secundaria o principal también es, este, Sheryl Dullban, que la verdad ahí, a mí no me gusta cómo, cómo actúa ella hasta que ya le tiene terror a Jack. En ese sentido ya, ahí es cuando se la crea, es cuando, no mames, o sea, va. Pero, no sé, se me hace una peli que no va a envejecer muy bien. Eh, no sé, no sé cómo decirlo. Me, me imagino que la generación abajo de la nuestra no le va a gustar para nada esta peli. Yo creo que es al revés, que ha envejecido, pues, bastante bien al punto de volverse película de culto. Porque cuando salió, pues, todo mundo le echó a tierra. Bueno, todo mundo no. Los críticos le echaron tierra, ni siquiera estuvo nominada a nada en los Oscars el año que salió. Pero poco a poco se ha ido ganando, pues, el corazón de la gente. Y bueno, los números también cuando salió, también le fue bastante bien en taquilla. Pero con las críticas no le fue bien. Yo creo que sí ha ido envejeciendo bastante bien raro. Porque somos dos personas que dicen que la ven por quién sabe cuánta vez y les gusta menos. Sí. Entonces está muy raro. La neta no sé cómo vaya a seguir. Sí, es que eso me preocupa. O sea, yo conozco gente que le encanta. Y la sigue viendo y la sigue viendo y le encanta. Y dicen que no, que es la mejor actuación de Jan Nicholson y que, pues, dejó secuelas a los actores por las escenas del asesinato. Bueno, del posible asesinato, ¿no? De la posible... Eso está interesante de la grabación. Si quieres, lo hablamos de una vez. Sí. La dedicación llevada a un extremo de Stanley Kubrick por hacer las cosas. Bueno, hay historias de que la escena donde Wendy está con el bate atacando a Jack, verdaderamente la actriz estaba llorando porque ya estaba desesperada de tantas veces que le estaban... Que el director le pidió que la hiciera. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Vale la pena verdaderamente arriesgar la salud mental del actor para hacer la escena? No, no, no. No. Bueno, también hay que entender que estamos en otros tiempos, pero va. Sí, sí. Sí, estamos en otros tiempos. Primero, Stanley Kubrick se sabe que era súper extremista en ese pedo. O sea, todos, todos lo sabían en todas sus películas. En Ice West Cloud, que fue su última película, dicen que fue una friega. O sea, que ese güey les llegó a pegar a los actores. O sea, que era un cabrón, en verdad. En La Naranja Mecánica, por ejemplo, la escena donde está con los ojos, con los ojos abiertos, viendo la película, dicen que igual la grabaron por horas y que ese vato ya estaba harto de que tener esa madre en la cara, ¿no? Y en The Shining, repitieron escenas, pero al por mayor. La escena donde está viendo en un plano cenital. Bueno, no, no es. Bueno, sí, es un plano cenital, pero de abajo para arriba. Contrapicada. En realidad, es un contrapicado, pero contrapicado tendría que ser viendo casi todo el cuerpo. Ahí es cenital casi completo, pero al revés. O sea, no sé cómo llamarlo. Creo que se tiene un nombre, pero de abajo para arriba. En La Puerta, donde está en el refrigerador, bueno, en el almacén, a su madre. Esa escena dicen que la grabaron un chingo de veces, al punto de que sí salió hermosa. Esa escena a mí me encanta. Esto cómo está grabada, cómo está hecha, pero yo siento que no está bien llegar a ese punto de los actores, porque hay muchos actores que tuvieron secuelas cabronsísimas al punto de querer suicidarse por las actuaciones que llegaron a hacer. Y Stanley Kubrick, pues, le valía un poco eso. Yo creo que Stanley Kubrick era un autista bien cabrón, que no tenía sentimientos. No, no límite, sino como no era empático con las personas al punto de llegar a hacer su arte, ¿no? Hay mucha gente así, en realidad. O sea, eso no es tan malo. Y la mayoría de los artistas son así, pero ese vato sí se pasaba de madres. Al menos eso creo yo. La época era diferente también. Sí, bueno, esa escena donde tú mencionas el cenital al revés y también la escena donde está rompiendo la puerta, dicen que también estuvieron horas haciéndolo porque el actor la destrozaba de la fuerza que tenía. Pero algo que me llamó la atención es que era duro con todos los actores, pero hasta cierto punto tenía límites con los niños. Ah, sí, sí, claro. Por ejemplo, dice que con Danny ni siquiera le dijeron que era una película de terror, sino que era una película de drama y que el niño no la vio hasta que ya tuvo la edad suficiente para poder verla porque probablemente si hubiera tenido como secuelas o si hubiera estado traumado de por vida por todas las cosas que a lo mejor vieron durante la grabación. Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, Danny no estaba en las escenas pesadas. Si te das cuenta, lo sacan de la película, lo cual está bien. O sea, hay películas de terror que se fijan mucho en los niños y pues obviamente tienes que tener el permiso, de vamos a grabar esto y pues estás de acuerdo y les explican y con psicólogo y todo el asunto. Aquí no. Si te das cuenta, el niño es como que el que está fuera siempre. O sea, sí tiene sus problemillas ahí de terrorcillo, pero pues no son como tan fuertes. No se pueden. Si no les dices de qué va, no lo puede identificar un niño en realidad. Creo que hasta en ningún momento ve a Jack con el hacha. No, no, de hecho, no, no, lo saca por la ventana y el niño se queda afuera. No se esconde en la cocina, ni siquiera lo ve. Bueno, sí lo cuidaron bastante bien porque a diferencia de otras películas de terror como por ejemplo It, que literalmente son niños, es un poco más complejo. Pero a este punto sí lo cuidaron bastante bien y yo creo que sí tenía un poco de límites, aunque sea con los niños. Sí, sí, probablemente sí. Y yo creo que más que por límites personales, por límites legales, probablemente. Pero, pero sí, o sea, en ese sentido yo siento que se pasaba mucho de madres. Tiene películas hermosas, es un cabrón. Una desgracia que nunca le hayan dado un Oscar. De hecho, bueno, le dieron un Oscar, pero honorario, este, como a muchos otros directores y productores que les han dado Oscars, así como de, ah, pues no te dimos por tus películas, pero te damos uno porque eres historia del cine, o algo así. Este, y no lo fue a recoger el cabrón. De hecho, esa es una historia muy cabrona. Le dieron el Oscar y no fue a la premiación esta vez. Este, el punto es que The Shining es de las mejores películas, yo creo que de Stanley Kubrick. Y curiosamente no le gusta a este Stephen King. Cierto. El actor de Jack Nicholson no le gustó. Y bueno, toda la historia en sí se le hizo más cruda. Tampoco el actor de la, el personaje de Wendy tampoco le gustó porque al parecer era demasiado cobarde con un asesino con un hacha. Pero, pero sí, no le gustó. No, no, no. Curiosamente no le gustó. De hecho, dicen que le gustó más la secuela que salió hace varios años de Doctor Sueño o, este... Fíjate que esa me gusta menos que The Shining. A mí también. Mucho menos. La verdad, o sea, no es mala película, pero no le llega a The Shining. Y, y aunque digamos que la peli la vemos y la vemos y nos empieza a aburrir un poco, y yo creo que no es porque nos aburra tanto, yo creo que es porque ya queremos llegar al punto de, de... Sí, el punto hermónico, sí. O sea, en realidad yo creo que es eso, más que nada. Y, no sé, es una peli bastante buena. Hay que, hay que hablar un poco de, de qué se trata. Porque, ajá, ¿qué tal? Y alguien nos está viendo y no sabe ni de qué es. Que no creo, porque si estás viendo un video de Shining es porque te interesa. Te interesa. Pero, pero hay que hablar de la historia. Va, este, bueno, la historia nos habla de Jack, un escritor que decide irse a un hotel a terminar de escribir su libro y el chiste es que él y su familia se van a quedar en el hotel como recompensa por cuidarlo porque pues nadie quiere pasar el invierno en el hotel. Entonces lleva a su familia ahí. Sí, pero aparentemente el niño tiene como un superpoder, una maldición. No sé cómo podría ser. Bueno, ahorita hablamos de eso. Ya esa es el, el, la tesis de la película. Para mí la tesis de la película creo que es muy diferente a la que en verdad es la tesis. Digo, ya leí el libro. Ves que hace como un año me lo compré. Y este, y es completamente diferente la tesis del libro, o sea, la tesis de la historia a la tesis que yo tengo. Pero, bueno, primero hay que contar la historia y después contamos la tesis. Él se va a trabajar al hotel, a cuidarlo básicamente tres meses seguidos en invierno porque el hotel lo cierran. Ellos están solos en el hotel. No, no hay nadie más. Lo están cuidando, lo están limpiando, están, pues, básicamente cuidándolo, ¿no? Es como, 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 como funciona porque era una montaña. Como un, ajá, como un velador básicamente. Él dijo, sí, lo aprovecho porque quiero escribir mi libro. Tres meses encerrado va a estar perfecto. Era un escritor fracasado, por cierto. Este, para esto, pues, el niño tiene como un amigo imaginario, Mr. Torrance. Este, que, el cual surgió cuando se mudaron a una ciudad y su papá por un arrebato de furia le rompió el brazo. Este, estuvo mucho tiempo solo, se podría decir, en cama, fuera de la escuela. Por eso sufrió un poco en la escuela, no tuvo amigos. Se mudó, aparte de que, pues, no tenía nadie. Estuvo solo en casa, entonces no pudo socializar con amigos. Él creó a su amigo imaginario, Mr. Torrance, y, pues, es con el que jugaba y con su mamá, básicamente. Se mudan al hotel, básicamente, y, pues, todo va tranquilo hasta ahí, ¿no? Bueno, conoce al personaje, este, el morenazo. No me acuerdo cómo se llama. Ah, este, bueno, el personaje se llama Dick y el actor se llama Stuckman, Stuckman Hillman o algo así, creo que se llama. Stuckman Cruter, Stuckman Cruter, se llama. ¿Se llama Dick el personaje? Dick, Dick Halloran. Dick Halloran. Conocen a Dick, que al parecer también es, tiene la mismo, el mismo amigo imaginario que tiene Danny. Y hasta ahí, porque no pasa nada después. Ah, bueno, hasta que se muere. No, hasta que regresa. Sí, no, en realidad, dicen que tiene el mismo amigo imaginario y, pues, ya, les dejan el hotel. O sea, es como de, ah, pues, te dejo la confianza completa, vas a venir con tu familia, ¿vale? Le advierten, le dicen, mira, estás de acuerdo porque vas a pasar tres meses encerrado. Existe una enfermedad que se llama, este, eh, ansiedad, eh, por encerramiento o, ¿cómo se llamaba? Este, claustrofobia, claustrofobia, claustrofobia temporal por encerramiento o algo así. El punto es que es una enfermedad que sale, que usted da claustrofobia por no poder salir, básicamente, por estar encerrado tanto tiempo. Y le comentan que el anterior, la anterior persona que se quedó cuidando el hotel, e igual estaba con su familia, y mató a su esposa e hijas. Y no solo las mató, sino las descuartizó por completo. Y al parecer a Jack no le importó y dijo, sí, no hay problema, yo le doy y trae ahí a su familia. Y, pues, ahí es toda la parte, pues, que te da el contexto. El primer acto. Pero que es aburrida. Sí, sí, básicamente. De ahí, pues, empieza a pasar el tiempo, hacen lo normal, él empieza a escribir su libro, ella está cuidando a su hijo, está jugando, el niño se la pasa jugando con su triciclo en la recepción, en el hotel en general. A ella le gusta mucho la edición de sonido de eso, por cierto, nada más así súper rápido. Cuando pasan las llantas por las alfombras y cuando pasa por la madera, oh, me gusta mucho ese cambio, no sé por qué. Como que crea tensión bien, cabrón. Sí, toda la música te pone incómodo y te pone en el... Bueno, te pone en el mood del momento. Sí. Pero, bueno, el niño sigue teniendo como estas visiones de... Pues, estas visiones de su amigo imaginario, que es como la parte de miedo. Y poco a poco el papá va perdiendo la razón, probablemente por la enfermedad que le comentaron todos los demás de estar tanto tiempo encerrado. Ajá. Sí. Pues, básicamente, de ahí se vuelven locos. Bueno, se vuelve loco él. El niño, en realidad, sí estaba viendo las cosas. Llega un punto en el que él sueña, según que lo mata a la esposa y al hijo. Se lo cuenta a la esposa y el hijo llega como ahorcado, como si se hubiera lastimado, como si alguien lo hubiera ahorcado. De ahí, pues, ella lo culpa a él porque ya había pasado una agresión que le había roto el brazo antes, años atrás. Y él empieza a caer mucho más en la locura. Para eso, él era alcohólico antes, por cierto, y dejó el alcohol. Así es. Y bueno, creo que es en este punto donde el hotel empieza a formar como un personaje. Donde ya todo... Bueno, hasta ahorita se están viviendo ahí, pero ya empiezan a interactuar con cada parte del hotel. Cuando van al bar, pues, aparece el sujeto que es... Es imaginación de Jack, yo supongo, ¿no? Pues, es que ahí es donde yo... Mi teoría, mi tesis, es que todo está en su mente. O sea, que en realidad es su propia locura, ¿no? Él y el niño. El niño reprimiendo lo que su papá le hizo y él reprimiendo lo que él sentía, ¿no? Tanto por estar encerrado, tanto por la culpa que tenía, tanto por no tomar. Este... Como muchas cosas, ¿no? Simplemente la agresividad, tal vez. Pero, en el libro, por ejemplo, ya con spoilers, pues sí son entidades. En realidad, en el libro sí son las entidades del señor y de la esposa y de las hijas. Y de una señora que también se suicidó en ese hotel. De hecho, la viejita que tú mencionas en el baño, esa señora se suicidó porque su amante la abandonó ahí en el hotel. Este... En el libro. La esposa, pues también la mató el esposo. El esposo se mató con una escopeta. Y las niñas, pues igual, las mató el esposo, el papá. En ese sentido, sí son entidades. Y el hotel como tal, como que tenía un ciclo de eso. Como que se repetía y se repetía y se repetía. Y las personas que llegaban tenían que hacer eso como para poder entrar al club del hotel. Ponle tú. O algo así. Para mí... O sea, para mí la tesis de la película no es eso. Es algo más profundo. Es como la psique de la violencia humana. Aunque quién sabe, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Estaría de acuerdo, pero... Bueno, pasa el tiempo después y la esposa también se está volviendo loca. Y hay una escena donde también ve una sala con personas muertas. Entonces, ahí se rompe la locura de solo Jack. Es, ok, todo el hotel entonces sí tiene un problema y van a pasar cosas. Y al final se cumple este ciclo porque se muere el... Bueno, Jack mata... Morenazo. Y se cumple el ciclo de un asesinato en este mismo hotel. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí es algo así. O sea... Sí, sí. Es que yo lo metafórico... Lo pongo muy metafórico hasta cierto punto. Me agrada mucho mi forma de verlo, pero obviamente es una película de fantasmas. Básicamente. O sea, en realidad es eso. Este... Aunque también... Y ellos están poseídos. En la misma locura que atrapó a Jack, pues a lo mejor también atrapó a su esposo por estar tanto tiempo encerrados en ese hotel. Es que esa es mi tesis como tal. La tesis yo creo que de la película Bien Bien es la que ya habíamos mencionado. O sea, que el hotel es otro personaje. El ciclo se reinicia y justamente es esto, ¿no? Y ellos están como poseídos, se podría decir. Tanto el niño... El niño, por cierto, está poseído por las niñas. Las niñas lo querían salvar. Porque si te das cuenta, cuando escribe murder en el... Este... En la puerta... Es para... Ajá. Es para ayudarle a la mamá porque sabía que ya venía el papá. Este... Ya venía Jack a matarlos, justamente. Entonces... El niño no es malo, simplemente está en su locura. Ajá. Por eso él también le da el cuchillo a su mamá, pues para que puedan defenderse de su... Pues de su papá. Exactamente. Sí. Y bueno, la película va avanzando poco a poco con la locura. Jack intenta matar a la mamá y al hijo y pues tienen visiones todos ahí, ¿no? El negro llega, lo matan y la película termina con Jack muerto por congelamiento porque lo dejan afuera del hotel. Que pasa la escena del laberinto que también tiene la misma técnica de grabación. Que pues ahorita hablamos de eso porque también fue creo que las primeras películas en utilizar el estabilizador. Travelling. Ajá. Sí. Sí. Bueno, no. No, no, no. Ya había... Pero... Sí, sí, sí. Pero te refieres al estabilizador manual, ¿no? O sea, como tal que él cargara la cámara. Ajá. Con su aparato este. No sé si fuera de las primeras como tal porque... Creo, creo que ya se había usado en Ciudadano Kane. No estoy seguro, la verdad. Al menos no sé. Creo que ahí usaron Gurua. Bueno, el punto es que hacen un travelling. Ajá. Hacen un travelling y si es con estabilizador, se nota luego luego. Hacen... De hecho, hacen varios. ¿Sabes por qué pienso que sí fue de las primeras? Porque pues el director literalmente le dijo al inventor del... De esta cosa que fuera el director de fotografía. Entonces probablemente pocas personas en el mundo supieran utilizar este invento que apenas estaba saliendo en ese año. Claro. Sí, sí, puede ser. Yo creo que sí, porque de hecho Stanley Kubrick tenía muchos inventos para la cámara. Entre ellos el más popular es el que ya muchos han ocupado. Lo ocuparon en la película del origen, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio, que es el hacer un cuarto completamente en una como rueda. Y ese lo ocuparon en el 2001. Y él lo inventó. Él tiene el patente, de hecho. Pero los derechos son públicos. Entonces si tú quieres esos gráficos, se podría decir, ese tipo de producción, lo puedes buscar sin ningún problema y te va a aparecer. Y lo puedes ocupar. Así es. Pero bueno, Jack muere y la película termina con un zoom hacia un cuadro donde aparece el mismo personaje. Pero muchos años antes, en una fiesta de los 4 de julio. Que pues aquí hay diferentes teorías, ¿no? Que se suponen que Jack en sí es como un espíritu que está atrapado dentro del hotel y que cada cierto tiempo regresa para matar y se cumple el ciclo que como tú habías dicho. O no sé, ¿tú qué piensas? Sí, sí, yo creo que es eso. Se cumple un ciclo y hasta cierto punto es como para entrar al mundo del hotel. Porque si te das cuenta, cuando él está en el bar y ya ve a todos, hay mucha gente. O sea, no solo están ellos, no solo está. Y el otro mismo le dice, ah, ¿y tus hijas y tu esposa? Ah, por ahí tienen que estar en el hotel. Eso quiere decir, o sea, muchos lo interpretarían como regresar en el tiempo, pero yo no creo que sea eso. Yo creo que es como que vio todo lo que estaba en el hotel ahí, atrapado, se podría decir. Y pues sí, ahí se repite el ciclo, como ya hemos dicho. Y pues, ¿qué más? Pues no, creo que ya, o sea, está la escena icónica de... Mira, la voy a poner, voy a tantito quitar esto. Está la escena icónica de cómo atraviesa la puerta. Yo creo que es de las escenas más icónicas y conocidas y referenciadas por todo el mundo. La escena donde está congelado. La escena donde está congelado. Y yo creo que hay tres escenas que yo creo que ha habido referencias al por mayor. Mira, te las voy a poner. Aquí está una. Espérame. Esta es una. Esta. Esta es una escena... Que es, ajá, Here's Johnny. Es, yo creo que de las más icónicas de la película en general. Este... Bueno, que para los que no lo sepan, este, Here's Johnny, pues, lo sacó de una referencia de un programa de televisión. Que es como un late night show. Pero de la época. Pero de su tiempo donde el presentador siempre empezaba con Here's Johnny y, pues, él usó el actor para esa escena. Exactamente. Esta, por ejemplo, esta otra escena también ha sido súper referenciada por miles de películas. O sea, en realidad esta película ha dado para referenciar películas al por mayor. Esta escena ha sido, pero icónica. En verdad está... Y solo sale una vez. O sea, ni siquiera se repite. No, no. Es una sola vez. Es un traveling que es del niño yendo en el hotel, como lo hacía comúnmente. Y se encuentran estas niñas que son las gemelas, las cuales asesinó el anterior cuidador del hotel. También la escena donde sale la sangre. También es muy icónica. La sangre del elevador. La escena donde sale la sangre. Sí. Exactamente. Este, y estoy intentando encontrar donde está congelado, pero no la encuentro. Bueno, el punto también aquí está. Donde se encuentra congelado. Esa ya no la puedo ver bien, esta escena. Porque ha habido miles de memes. Exactamente. Ha habido muchísimos memes. Entonces, me arruinaron esa escena por completo, estos memes. Pero es esta. Sí, ya lo ves con risa. Sí, sí, sí. Ya no... Es que no sé. Está cabrón. Me preguntó mi esposa cómo hicieron esa escena. Este, que yo sepa, es un maniquí. Este, que obviamente está pintado. Está completamente bien hecho. Pero es un maniquí, en realidad. O sea, que yo sepa, es un maniquí. No estoy completamente seguro. Pero creo que sí. Yo tampoco. Yo tampoco sabía cómo lo habían hecho. Y que yo sepa, es un maniquí. Que pues lo dejaron ahí, en el hielo. Este, por cierto, el hielo en el cine comúnmente es hielo seco. Es este, este tipo de bolitas que pueden encontrar en la papelería y las ponen en máquinas. Eso es el hielo. Este, y... Pues no sé. La actuación de Jack Nicholson es espléndida de la mitad. O sea, desde que empieza la locura hasta el final, es espléndida la actuación de Jack Nicholson. Y es de los pocos actores que tenía la actuación de método. No sé si has escuchado sobre eso. Sí, que se meten en su papel dentro y fuera del tiempo de rodaje, vaya. Sí, desde que están empezando la preproducción, están en su papel y no salen hasta que termina la película. De hecho, dicen que le trajo igual como problemillas por lo mismo. Porque pues sí, no está cool actuar de un loco, yo creo. No, pues bueno, hay otros antecedentes como, ¿cómo se llama? El que hizo el Joker, que se suicidó. Hit Layer. Hit Layer, que supuestamente se metió a un cuarto para poder hacer Joker. Eso es llevarlo al extremo, pero dio una buena película. Una película que está muy importante. Sí, ¿no? Y hasta este, ¿cómo se llama? Este comediante, este... Jim Carrey también lo hizo en... En este... Jim and... Jim and... Jim and maybe, ¿cómo se llama la película? Jimmy... Jimmy Joe... Algo así se llama. Bueno, el punto es que Jack Nicholson, ya para seguir. Jack Nicholson, para quien no lo conozca, es el actor de The Shining. Yo creo que es de sus películas más conocidas. Él también interpretó a Batman en algún punto en 1989. Una de las películas... Bueno, a Joker, en la película de Batman. Este... Una de las películas que a mí más me gustan, y ya muy grande. De hecho, él se llama Antes de Partir. Es una comedia de unos ancianos que quieren cumplir sus sueños antes de morirse. Ya les pronosticaron que van a morirse de cáncer. Y ese es del 2007. Ya está bastante adultón. Ha hecho bastantes películas, en realidad. Tiene más de 60 películas, si no mal recuerdo. Y pues su onda va desde terror muy, muy burdo. Este terror de los 60, 70, que es súper malo. Tipo Frankenstein, o El Hijo de Frankenstein. Hasta, pues, películas ya un poco más serias. Como esta. Como The Shining. Exactamente. Pero bueno, creo que eso fue todo. Sí, ¿no? Sí, sí. Creo que sí es todo. Pues que nos comenten si a ellos les gusta. Si creen lo mismo que nosotros, que se vuelve un poco aburrida a la mitad. Que nos comenten si piensan que está bien llevar al límite a los actores para tener una buena película. También. También, también. Sí, porque eso es un punto muy cabrón, ¿eh? La verdad es. Yo creo que no está bien, pero... Pues cada quien. Así es. Y pues creo que eso es todo. Esto fue Viejitas Pero Bonitas, esta sección de Cámara Acción. Nos vemos. Cuídense. Y adiós. Está bien. Vean todos nuestros videos. Adiós. Hasta luego.